De una pulga que maté fueron a sacarle el cuero, palancas y matanceros y a 300 convidé. Este es el cuero de un lado que saqué 3.000 hurones, 400 cabrestones y 15.000 lazos trenzados. Y del cuero que me ha sobrado en cuarterones lo corté. Buen rebaje le saqué para yo cargar mis piaras siempre que el cuero me sobrara de una pulga que maté ellos. Del cuero que se sacó fueron 20.000 quintales de 40.000 animales y guarchar que no salió. Porque fue tanto lo que engordó, porque estaba un buen potrero y entre 100.000 vaqueros no lo pudieron voltear. Y 100.000 sin ponderar fueron a sacarle el cuero. Todavía la despedida me quedan tripas y guatas y la bosta que boté. Pero les advierto que, que llené mi caja con plata y yo.